Unir el tema de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad con la Gerencia de Servicios Públicos. Es de las situaciones más acertadas de nuestro gobernador. En este mes, que es el mes de la economía circular, el mes del medio ambiente, estas dos credenciales se unen perfectamente para que tengamos un ambiente más sólido. ¿Desde cómo? Desde proyectos que van a quedar en el plan de desarrollo como tres ECAS, la construcción de tres ECAS, el apoyo y optimización de tres rellenos sanitarios y un desafío grande, que creo que son muy poquitos departamentos que lo tienen. Entregar estudios y diseños, ingeniería y al detalle de una planta de tratamiento de residuos sólidos. ¿Hacia dónde va todo eso? A conservar unos ecosistemas, tener un ambiente más saludable para todos los antioqueños. Lograr articular estas dos carteras podemos reflejar entonces como acueducto, alcantarilla y sanamiento, y sanamiento básico, permea los indicadores también de ambiente y sostenibilidad y poder llegar con mayor recursos a todos los antioqueños. Mi recorrido como servidor público empieza hace muchos años. Fui jefe de investigación de la Universidad de Envigado, fui director de planeamiento educativo del municipio de Envigado y también tuve la oportunidad de estar cuatro años como gerente de Envíaseo ESP, que es la empresa de residuos sólidos y también encargada de alumbrado público del municipio de Envigado. Yo la verdad llevo la gobernación de Antioquia en mi corazón por un solo motivo. Soy paisa, amo a Antioquia, amo lo que se respira y soy lo que soy por el departamento de Antioquia.